Y eso no fue todo. Al día siguiente de esa reunión, y a pesar de que se nos había invitado a presentarnos solo unos días después con el Ministro de Justicia para presentar y exponer la posición del Gobierno, la Comisión de Constitución decidió archivar en apenas poco más de tres horas de debate un crucial proyecto de reforma constitucional, el proyecto de modificación de las reglas de la inmunidad parlamentaria. Si el no haber dado a los proyectos la prioridad que la Constitución mandaba causó nuestro reclamo, el archivamiento acelerado del proyecto sobre inmunidad ocasionó nuestra protesta. Y vinimos, como es de público conocimiento, con el Presidente de la República y el Ministro de Justicia. Todo esto despertó, señor Presidente, justificadas dudas sobre la disposición de la Comisión a debatir en profundidad el contenido de la reforma. Pero la posterior decisión de la mayoría de la Comisión Permanente de desconocer un solo informe para que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, enfrentara a la justicia por diversos cargos de la mayor gravedad, supuso ya un gesto inaceptable, que una vez más muestra a la impunidad como un rasgo demasiado frecuente en nuestra actividad política. Esto, por supuesto, ha generado la indignación general y profundiza, lamentablemente, aún más la desconfianza ciudadana en la política. Los peruanos, señor Presidente, no queremos más privilegios injustificados. No queremos más injusticia. Los peruanos no queremos más corrupción. Y ciertamente, no queremos más impunidad. Luego de esta acumulación de señales en contra de un ambiente mínimamente propicio en favor de los proyectos de reforma es que consideramos que corresponde presentar ante el Congreso esta cuestión de confianza. Y la planteamos como corresponde al espíritu de este mecanismo constitucional, es decir, solicitando al Pleno del Parlamento el respaldo político que una reforma de esta relevancia necesita para que verdaderamente recuperemos la confianza ciudadana. Antes de pasar a detallar el contenido de los proyectos sobre los que hoy hacemos cuestión de confianza, considero necesario llamar la atención sobre un elemento que no es menos importante y que me parece que no ha llamado suficientemente la atención, señor Presidente. No estamos haciendo cuestión de confianza hoy sobre la totalidad de proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. No hacemos hoy cuestión de confianza, por ejemplo, sobre ninguno de los proyectos que tratan sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No porque no los consideremos relevantes, consideramos que lo son como toda la reforma, sino porque aún en estas circunstancias queremos dejar en claro que no buscamos beneficiar a un poder sobre otro utilizando este mecanismo constitucional. Tampoco exigimos al Congreso, y es importante aclararlo, que los proyectos sean aprobados al pie de la letra. Nunca lo hemos hecho. Se mantiene el espacio para que el debate parlamentario enriquezca las propuestas, en la medida en que su esencia no se vea alterada, como detallaré poco más adelante. Señor Presidente, hacemos cuestión de confianza el día de hoy sobre los siguientes proyectos, y expongo a continuación lo que, a nuestro juicio, constituye su esencia mínima e irrenunciable. En primer lugar, el proyecto de ley 4190-2018-Poder Ejecutivo, de reforma constitucional que modifica el artículo 34 de la Constitución para poder ser candidato. Para cambiar la política de nuestro país y alimentar la confianza ciudadana, consideramos indispensable que ningún postulante al Congreso o a cualquier otro cargo de elección popular se encuentre sentenciado por delitos comunes. No podemos pretender llamar padres de la patria o madres de la patria, ejemplos que los jóvenes deberían seguir a personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. La esencia de este proyecto, señor Presidente, radica en impedir que quienes se encuentren condenados, en primera instancia, por delitos dolosos con pena privativa de la libertad mayor a cuatro años, puedan ser candidatos. En segundo lugar, proyecto de ley 4187-2018-Poder Ejecutivo, que modifica la ley de organizaciones políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. La esencia de esta propuesta es fortalecer la democracia al interior de los partidos para que los candidatos a la presidencia de la República, al Congreso, para ser gobernador o gobernadora regional, alcalde o alcaldesa provincial y distrital, sean elegidos por los militantes de cada partido, así como por los ciudadanos en elecciones abiertas, simultáneas, obligatorias, en las que participan los organismos electorales. Y necesitamos, por supuesto, señor Presidente, garantizar que los resultados de estas elecciones resulten vinculantes. Adicionalmente, es también parte de la esencia de esta propuesta que el lugar asignado a los candidatos invitados por la organización política, que pueden llegar a ser hasta el 20%, se determine antes de la realización de las elecciones internas. En tercer lugar, señor Presidente, el proyecto de ley número 41.86.2018 del Poder Ejecutivo, que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. Nuestra democracia necesita partidos políticos fortalecidos e identificados con principios políticos, con planes de gobierno, con una visión de país y con causas reconocibles. El voto preferencial ha debilitado a los partidos como agrupaciones y ha distorsionado a las campañas políticas al convertir a los candidatos de una misma agrupación en rivales directos, tendiendo a favorecer a quien tiene una campaña con mayor financiamiento en lugar de a quien representa un mayor compromiso con el partido y sus ideales. Y ha favorecido también el ingreso de fondos de origen dudoso en las campañas políticas. La esencia de este proyecto radica en la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias. Consideramos adicionalmente que parte también esencial de este proyecto es la alternancia y paridad de género en la composición de las listas parlamentarias. Las mujeres no pueden seguir siendo postergadas. Con esta propuesta buscamos que ellas, sí, la mitad de la población, accedan en igualdad de condiciones a cargos de elección popular. Es imperativo que las mujeres de nuestro país cuenten con las mismas oportunidades que los hombres y que participen con paridad y alternancia en las listas parlamentarias. En cuarto lugar, señor Presidente, el proyecto de ley número 4188-2018, Poder Ejecutivo, que modifica la ley de organizaciones políticas, la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones sobre inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales. Esta iniciativa se encuentra directamente vinculada al proyecto sobre democracia interna. Actualmente, señor Presidente, las normas electorales exigen requisitos para crear partidos políticos que, pese a ser muy exigentes, no garantizan una real representatividad. Un ejemplo claro de esto es el requisito de recolectar cerca de 800.000 firmas para constituirse como organización política. Esto, lo sabemos, ha llegado a generar en el pasado la aparición de fábricas de firmas falsas o ha terminado incentivando la compra de firmas antes que la adhesión efectiva a una causa política. Con esta propuesta, buscamos que los partidos consigan el respaldo real de militantes que se adhieran al partido por sus convicciones, que la identidad de estos afiliados sea conocida y que su adhesión realmente tienda a perdurar en el tiempo. La esencia de esta reforma radica en que para inscribir una organización política se requiera un número mínimo de afiliados y ya no de adherentes, en el que se tome como referencia el número propuesto por la Comisión de Alto Nivel, es decir, unos 14.000 ciudadanos, los mismos que deben residir en más de una circunscripción electoral y que su identidad deba constar en un padrón público. Asimismo, en que debe cancelarse la inscripción de la organización política si ésta no logra convocar un número mínimo de participación ciudadana en su respaldo en las elecciones internas, en el que se adopte como referencia igualmente el número propuesto por la Comisión de Alto Nivel, es decir, de unos 280.000 ciudadanos. En quinto lugar, señor Presidente, el proyecto de ley número 4189-2018, Poder Ejecutivo, que modifica e incorpora diversos artículos al título VI de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y de la Ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. Señor Presidente, no podemos permitir que escándalos como Lava Jato o el Club de la Construcción vuelvan a ocurrir en nuestro país. Estos casos han puesto en evidencia cómo el dinero sucio se ha infiltrado y ha venido corrompiendo la política en el Perú. Necesitamos adoptar medidas drásticas que hagan posible, por ejemplo, que los organismos electorales controlen y supervisen periódicamente los aportes financieros durante las campañas electorales y que se apruebe una disposición que sancione las donaciones de fuente ilícita, no sólo en sede civil o administrativa, sino también en lo penal. La esencia de este proyecto radica en la tipificación de los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, así como en la obligación de las organizaciones políticas de presentar dos reportes de gasto durante las campañas electorales. En sexto lugar, el proyecto de ley número 4416-2018, Poder Ejecutivo, que modifica el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. No queremos, señor Presidente, más congresistas que utilicen la inmunidad parlamentaria como una mera forma de impunidad. No pretendemos que se elimine la inviolabilidad que protege a los congresistas por sus votos u opiniones, pero sí creemos que debe modificarse el actual modelo de inmunidad que permitió, por ejemplo, que parlamentarios como el ex congresista Edwin Donaire eludan a la justicia y luego huyan de ella. Señoras y señores congresistas, enviamos señales claras de que los políticos no tenemos corona y que debemos rendir cuentas ante la justicia cuando esto sea necesario. Por estas razones, señor Presidente, y debido a que el proyecto de ley sobre inmunidad parlamentaria fue archivado, insistimos y volvemos a presentar como Poder Ejecutivo otra iniciativa legislativa que regula la inmunidad parlamentaria. La esencia de esta iniciativa es evitar que el Congreso actúe como juez y parte en casos que involucren la integridad y probidad de sus miembros. busca que la decisión de levantar la inmunidad por la comisión de delitos comunes esté a cargo de un órgano autónomo, ajeno a cálculos políticos y que motive sus decisiones con base en criterios de imparcialidad e independencia. Señor Presidente, durante los últimos días se han esgrimido ciertos cuestionamientos al hecho de que hayamos planteado que la esencia de los proyectos deba respetarse para que se considere que la confianza del Congreso ha sido efectivamente otorgada en la práctica. Creemos, señor Presidente, que este pedido se enmarca dentro de lo razonable. No tendría completo sentido que se otorgue un voto de confianza si es que este no va a ser ratificado en la práctica por la posterior aprobación de un proyecto que responda a la esencia de la propuesta. ¿Queda un espacio para el debate y el aporte parlamentario? Consideramos que por supuesto que sí. Pero nos parece claro que este aporte debe realizarse dentro de un marco que no cambie el sentido fundamental de los proyectos que estamos sometiendo a confianza. Si el pedido de confianza es una solicitud de respaldo político a nuestras iniciativas, nos parece lógico que dicho respaldo de conseguirse no desnaturalice lo propuesto. También se ha señalado, señor Presidente, que sería un exceso de nuestra parte haber propuesto un plazo de 15 días para el debate y aprobación de nuestras iniciativas. Debemos decir, sin embargo, y para comenzar, que en ningún momento hemos sugerido dicho plazo. Pensamos, sí, que es necesario que una reforma de esta relevancia y que ha sido presentada con carácter de urgencia resulte aprobada dentro de un margen acotado y que sea, por supuesto, razonable. No hemos hecho referencia en la carta en la que presentamos para solicitar fecha y hora, no hemos hecho referencia a una cantidad de días. Pero insisto, sí nos parece razonable, y así lo solicitamos hoy ante este Pleno, que estos proyectos queden aprobados durante la presente legislatura. Es, señor Presidente, en cualquier caso, tan razonable como la propuesta de la propia Comisión de Constitución, cuyo cronograma considera dar por debatidos y votados, no seis de nuestros proyectos, sino la totalidad de estos, los doce, para el 7 de julio. Así lo señala el propio cronograma de la Comisión de Constitución. Es decir, no solo la Comisión de Constitución lo considera razonable, sino que en el plazo que se han puesto, consideran, como no es inusual, que la actual legislatura podría ampliarse. Tengamos en consideración, adicionalmente, que no estamos hablando, señor Presidente, de proyectos desconocidos, que se presentan recién, sino que han sido entregados al Congreso el 10 de abril. Es decir, señor Presidente, hace 55 días. Así, por poner un ejemplo, si la legislatura llegara a extenderse, a ampliarse, hasta el 26 de julio, estaríamos hablando de un plazo total que podría exceder los 100 días. Entonces, ¿por qué no considerar el nuestro como un pedido razonable cuando el tiempo promedio que le toma el Congreso a aprobar un proyecto de ley planteado por el Gobierno con carácter de urgencia, oscila, señor Presidente, precisamente entre los 70 y los 100 días? Consideramos, pues, que es absolutamente factible que los proyectos sobre los cuales estamos planteando esta cuestión de confianza sean debatidos y aprobados durante la presente legislatura que podría resultar ampliada si así lo considera este Parlamento. No olvidemos, además, señor Presidente, que el año pasado este Congreso aprobó, por la misma vía de una cuestión de confianza, cuatro proyectos de reforma constitucional en dos semanas. Aplicamos este razonamiento claramente tanto a los proyectos de reforma legal como a los proyectos de reforma constitucional. En el caso de estos últimos, ya que de ser aprobados en primera votación en esta legislatura habrán sido suficientemente debatidos en el Parlamento, consideramos que es razonable solicitar, dentro del marco de respeto a la separación de poderes, su ratificación en segunda votación durante el mes de septiembre de la próxima legislatura. Señor Presidente, en nuestro país se calcula que se pierden por corrupción alrededor de 10 mil millones de soles por año. La corrupción nos lleva al atraso, perfora nuestra economía y realmente deshace nuestras esperanzas de progresar. La corrupción, que no es otra cosa que el robo institucionalizado del dinero de todos los peruanos, nos ha hecho perder la fe en los políticos, en las instituciones, ha desprestigiado a la actividad política. Puede ser que esto ocurra habitualmente, pero esto no es normal. No podemos, señor Presidente, aceptar que lo sea. No podemos resignarnos a quedar acostumbrados a esto. Nuestro deber, el deber de todos nosotros, señor Presidente, es cambiarlo. Es nuestro deber construir otra normalidad. Una en la que aceptemos mujeres líderes sin cuestionar sus méritos por su género. Una en la que se vuelva posible que un niño sueñe con ser político cuando sea grande. Si hoy asumimos con responsabilidad el compromiso que la ciudadanía nos demanda, tendremos la oportunidad de cambiar la manera de hacer política en nuestro país y trabajaremos por una política más limpia y digna. Tenemos, señor Presidente, la posibilidad de construir juntos otro futuro para nuestro país. Es por esa razón que solicito a este Congreso la confianza para los proyectos de reforma política a los que me he referido el día de hoy en el Pleno. Hago esta solicitud con la convicción de que estos proyectos ayudarán efectivamente a proteger a nuestra política de la corrupción del financiamiento ilegal y de la amenaza de candidatos con sentencias penales. Lo hago con la seguridad de que promoverán el fortalecimiento de los partidos políticos que tengan verdadera actividad con sus afiliados y una mejor conexión con la ciudadanía. Lo hago, señor Presidente, con la certeza de que la participación paritaria de las mujeres no solo enriquecerá la actividad política y la vida pública en general, sino que redundará principalmente en una sociedad más justa con las oportunidades que ellas hace tanto tiempo merecen. Y lo hago, señor Presidente, con la total disposición compartida por el Gabinete que tengo el verdadero honor de presidir, de dejar nuestros cargos como señala la Constitución en caso la confianza no sea rehusada. Porque esta reforma, señor Presidente, es necesaria porque vale la pena arriesgarse por ella, más aún cuando es urgente tomar conciencia de que el verdadero peligro que nuestro país enfrenta es seguir tal como estamos. Porque los peruanos merecen algo mucho mejor que lo que les estamos ofreciendo. Y porque nosotros no hemos decidido aceptar el desafío del servicio público para dejar las cosas como están. Esta reforma política es importante que quede claro, señor Presidente, esta reforma política no es una herramienta utilizada por el Gobierno contra el Parlamento, así como esta cuestión de confianza no es una amenaza del Ejecutivo contra el Legislativo. Es, más bien, en medio de un contexto ciertamente crispado y de polarización y también de incertidumbre, la ocasión de ofrecerle una nueva oportunidad al diálogo responsable a través de una pregunta franca y directa. señoras y señores congresistas por su intermedio, señor Presidente, no nos confundamos, no está aquí en juego la supervivencia de este gabinete, tampoco la supervivencia de este Congreso. Lo que está verdaderamente en juego es la confianza de todos los peruanos en las posibilidades de nuestra democracia. Tan cerca como estamos del Bicentenario, de nuestra opción por la vida independiente y la vida republicana, son ustedes, señoras y señores congresistas a través de la presidencia, a través de sus votos, quienes tienen la palabra. Muchas gracias. Gracias.